Hola que tal amigos, soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente con ustedes invitándole a que se suscriban a mi canal y a suscribirse le den la campanita activar todas las notificaciones de esa forma cuando subamos el próximo video ustedes sean los primeros en verlo tenemos diferentes listas de reproducción relacionados con Excel, solución para tu computador en fin, diferentes temas lo que hoy les traigo es un tema relacionado con Microsoft Word abrimos un archivo de Word y lo que vamos a aprender en esta oportunidad es como insertar viñetas personalizadas nos dirigimos a la sección viñetas vamos a darle definir nueva viñeta vamos a darle la primera parte de símbolo y vamos a escribir acá lo siguiente WinG y acá nos aparece y se puede mostrar una infinidad de viñetas de iconos puede ser por ejemplo esto acá elegimos la opción 2 y seguimos teniendo diferentes viñetas que puedes utilizar eliges la que mayor te llame la atención vamos a elegir esta aceptar aceptar y ya tenemos nuestra viñeta personalizada correcto entonces aquí a partir de este texto vamos a insertar otro tipo de viñetas y lo vamos a hacer con una imagen de repente quieres poner tu logo tu imagen personalizada hacemos el siguiente procedimiento lo dirigimos a viñetas definir nueva viñeta y le vamos a dar en imagen trabajar sin conexión y en esta parte cargamos la imagen en este caso voy a subir mi logo aceptar ahí está el logo personalizado mediante una viñeta insertas tu texto y puedes insertar tu logo de forma personalizada algo simple y sencillo explicado de forma práctica para todos ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal hasta la próxima no olviden suscribirse a nuestro canal